Un ratito, quiero hacer un paréntesis para mandarle desde aquí toda la fuerza y todo el ánimo a Magali que está pasando por un mal momento, hoy ha perdido a su papá, así lo ha anunciado a través de sus plataformas, así que desde aquí Magali, quedarte con lo bonito, con los bonitos recuerdos y con lo buena, entregada y generosa hija que siempre he visto que eres, así que desde aquí toda la fuerza y todo el ánimo en este difícil momento que te está tocando vivir. Mis condolencias también para Magali y su familia, un fuerte abrazo para ustedes.